Hola, yo soy Laura Bowers y esta es mi familia. Mi familia viven en mi casa es muy pequeña. Es mi esposo y yo. Somos casarse en 2011, pero tenemos nueve y medio años juntos. Nos gustamos bailar. Tenemos un perro. Queremos muy mucho. Se llama es Charlie. A Charlie le gusta ir de excursiones. A veces, nuestra hijada viene a la casa por unos pocos días. Se llama es Elena y ella es muy simpática y cómica. Elena tiene ocho años. Nosotros encanta ella mucho. Yo tengo un hermano por nacimiento. El hombre es Wesley y tiene diecis dos años. Yo supongo él es guapo. Él tiene pelo moreno y gris ojos. Es muy interesante. Yo no tengo ambos padres porque mi madre murió en 2007. Ella es muy bonita y simpática. Nosotros perdemos ella mucho. Mi padre tiene cincuenta y siete años. Él es muy introvertido, pero él es cómico también. Él tiene pelo gris y está relativamente bajo. Yo tengo una madrina, Gail. Ella es la mejor amiga de mi madre antes de ella murió. Ella entiende yo mucho. Yo quiero a Gail mucha. Ella tiene tres hijos, otra mi hermano y yo. La hija mejor se llama Cristina. La hija media se llama Courtney. Y el hijo menor se llama Derek. Ellos son mis hermanos. Yo tengo muy muchos tías y tías. Mi madre es la hija menor de siete hijos. Y mi padre es el hijo mejor de cinco hijos. Yo solo tengo una fotografía de mi tía, Christine. Ella es la hermana de mi padre. Y ella está perirojo y muy baja. En esta fotografía es mi suegro, el esposo y mi cuñado. Viven en Houston, Texas. Y mi esposo y yo venimos a visitar todos los años. Mi cuñado, Rul, solo tiene diez años cuñado cuando nos conocimos. Pero ahora tiene diecinueve años. ¡Ay, caramba! Aquí es una fotografía de mi esposo con mi suegra y mi cuñado mejor, Jay. Jay es el medio hermano de mi esposo. Esperanzamos poder mirar a ellos pronto, pero viven en Louisiana con mi cuñada, la esposa y mis sobrinos. Mi cuñada es mi amiga mejor. Hablamos por teléfono todos los días. Ella es muy hermosa y simpática. Mi sobrina tiene dos años y ella es muy inteligente. A veces es miedo. Se nombre es Magnolia. Ella es muy bonita también. Tiene pelo rubio como ella padre. Mi sobrino, Hammond, es muy joven. Él nació en julio de este año. Yo quiero ver más. No puedo esperar para conocerte. ¡Gracias! ¡Que telle! ¡Cláte! ¡Ambquad se nota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy a repetir su vez, arregla! ¡As menudo, na sch sip! ¡Subt Schriste!" ¡No es tanたruye! ¡Soy a propia casa y distinction con la pasila ahora! Gracias.